Mami Bale, Rikud Mahagal de Sarías Rai. Primera figura en el sentido en magal, con pie derecho, corro 4. 1, 2, 3, 4, salto, cruzo y atrás, main por detrás. Con pie derecho libre, vuelvo a mi lugar con dos main. Main, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y activo el servite. 1, 2, 3, 4, salto, main por detrás. Main, por delante, main, por delante. Primera figura, dos veces. Segunda figura, al centro en magal, pie derecho, 4 taquitos. 1, 2, 3, y 4. Voy hacia la derecha, abro atrás, abro Claudí, y ahora a la izquierda. Abro atrás, abro Claudí. Hacia atrás, empezando por derecha, 4 aplausos. 1, 2, 3, 4, y repito a la lateral. Abro atrás, aplaudí, abro atrás, aplaudí. Tercera figura, siempre avanzando, sentido en magal. 4, paso junto a paso. Paso junto a paso. Paso junto a paso. Paso junto a dos. Paso junto a tres. Y paso junto a cuatro. Para repetir, la segunda figura. Al centro, tajo. 1, 2, 3. A la derecha. Abro atrás, aplaudí. Abro atrás, aplaudí. Para atrás, derecha. 2, 3, derecha. Abro, cruzo atrás. Abro, cruzo atrás. Cuarta y última. Voy al centro, al magal. Pie derecho, corro 4. 1, 2, 3, 4, balanceo. Lo mismo atrás. 1, 2, 3, 4, balanceo. Repito. 1, 2, 3, 4, balanceo. 1, 2, 3, 4, balanceo. La estructura del RICUD es figura 1, figura 2, figura 3, figura 2 y figura 4. Se vuelve a repetir y el final es figura 1, figura 2 y marco el final. Corro. 1, 2, 3, 4, balanceo. Por atrás, regreso a mi lugar, con dos, balanceo y otra vez. Y 1, 2, 3, 4, salto, cruzo de atrás. 1, 2, 3, balanceo. Segunda figura, tajo. 1, 2, 3. A la derecha. Abro, cruzo atrás. Abro, cruzo atrás. Aplaudo. 2, 3, a la derecha. Abro, cruzo atrás. Abro, cruzo atrás. Final. 1, 2, 3, 4 y quedo arriba. Mami Bali de Saria Tran. Mami Bali de Saria Tran. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!